Mariana tiso lío con los medicamentos ¿eh? tiso lío con los medicamentos Mariana Mariana me hace cada lío, me viene con los merengues yo no sé, parece que todos se están aprovechando para hacer guita acá nunca llega a nada se hacen trámites, se hacen cosas el único boludo yo no sé a qué están jugando pero y después esta gente hablando de